Al Palacio Legislativo. Un grupo de diputados del izquierdista partido de la Revolución Democrática derriba algunas de las vallas que resguardan el Palacio Legislativo de San Lázaro. Es parte de la polémica que desató el cerco de seguridad montado en las afueras de la Cámara de Diputados por los actos de toma de posesión de Enrique Peña Nieto este primero de diciembre y que incluyó el cierre de algunas estaciones del metro cercanas al lugar. Llamamos a quien sea el responsable a que retiren este cerco en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro. Algunos vecinos donde se ubica el recinto legislativo se sumaron a los reclamos luego de que se prohibiera el libre tránsito peatonal y de vehículos por la zona. Simplemente los niños gasta uno mucho en vehículo. ¿Por qué? Porque hay que traerlos caminando. Todos los cerraron. ¿A qué le tiene miedo el presidente si nosotros no somos unos delincuentes? En medio de las protestas, el presidente de la Cámara Baja, que es miembro del partido al que pertenece Peña Nieto, anunció que había solicitado a las autoridades que se restringiera el cerco de seguridad, el cual considero excesivo. Si se necesita que haya seguridad, sin duda alguna. Lo que requerimos es que no sea excesiva, que moleste lo menos posible, pero desde luego es una medida preventiva. De no tenerla podríamos lamentar hechos mucho más graves. El alcalde de la capital, Marcelo Ebrard, también calificó de exagerar las medidas que se han tomado en los alrededores de la Cámara Baja a solo días del cambio de gobierno. Hace seis años, durante la toma de posesión del presidente Felipe Calderón, el Palacio Legislativo también tuvo que ser blindado con vallas metálicas, ante las protestas de grupos de izquierda que calificaron de fraudulentas las elecciones de 2006. Por lo pronto, el movimiento Yo Soy 132 y otras organizaciones civiles anunciaron que llegarán hasta aquí, hasta las afueras de San Lázaro, a manifestarse durante la ceremonia de toma de protesta del presidente electo Enrique Peña Nieto. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México.